Que no se te olvide cuando estaba más feliz No creo que te olvides ni que te olvides de mí Que por ti no voy todo, también voy a esperarte Pero fue la distancia que rompió eso de su parte Porque cuando estaba viejos con un nuevo deseos Pensaba que alguien más me arrebataba de tu pecho Se ve tan por tu alma, con lo que te sacabas Que ya se la correa, con lo que te colocabas Porque tú eres mi amor Porque no quiero que no se me guste No quiero estar sin ti en algún momento Y siento mi cerro de su mañana Pero acuérdate que tú eres el amor de mi vida No quiero estar sin ti, yo no me imaginaría Recuerdo cuando te aparecen molestos contigo Y las flores para que tú has descubierto Y aunque estemos lejos de amortar con más y más Recuerda que hay momentos que todo va a salir Porque no quiero estar sin ti en algún momento Porque no quiero estar sin ti en algún momento Si piensas que estoy bien No creo que no estemos en el momento No es la verdad No quiero estar sin ti en algún momento 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 ¡Gracias!